Yo tengo un perro que todo me lo cuesta, yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo cuesta, yo tengo un perro que todo me lo dice Pa' que te lo cuente, pa' que te lo cuente todo Tranquilo papá Cuidado Ay, ¿y tú sabes con quién? ¡Me estás tranquilo!